Hola 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 Pregando 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 con pollo y burro Parezco un granero Pregando con pollo y burro Yo soy el campero Mi máquina es del extranjero Yo soy el campero Mi cuero es del extranjero Pregando con pollo y burro Parezco un granero Pregando con pollo y burro Parezco un granero Yo soy el campero Mi máquina es del extranjero Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro duro al cartero Pero mi mano no se ensucia Te voy a decir una cosa Pero callao' Me gusta el dinero fácil Aunque es difícil no lo he ganao' Ya tengo 10 años en esto Seguir viejo en la liga aprobado' Josejo con intelecto En que me tengan investigao' Cuatro burros que le meto casi semanal Son ocho cada dos semanas Ready pa' flipiar Cuatro más a la carga Por tercera vez Y treinta y cinco por cajón Cuando llegue el mes Pregando con pollo y burro Parezco un granero Pregando con pollo y burro Parezco un granero Yo soy el campero Mi máquina es del extranjero Yo soy el campero Mi cuero es del extranjero Pregando con pollo y burro Parezco un granero Pregando con pollo y burro Parezco un granero Yo soy el campero Mi máquina es del extranjero Yo soy el campero Mi puta es del extranjero Tranqui Tú sabes qué pasa si jodas conmigo Ando con mi pistola Por si acaso uno de tu corillo se me quiche a cabrón Estoy pa'n la mía Pa'n la mía, pa'n la mía, dame banda Yo no ando solo, hango y busco lo que manda La cona que tengo nunca se me enfanda La droga mía en tu barrio te lo demanda Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Pregando con pollo y burro Parezco un granero Pregando con pollo y burro Parezco un granero Yo soy el campero Mi máquina es del extranjero Yo soy el campero Mi cuero es del extranjero Pregando con pollo y burro Parezco un granero